La Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de Vía Telefónica del 911 ha atendido cinco labores de parto en lo que va del año, según un comunicado de prensa que se dio a conocer este martes. La dependencia informó que los cinco partos atendidos por esta vía han sido realizados por un paramédico quien hace los trabajos de asistencia para que los que están con la mujer le ayuden a sustraer al bebé, esto mientras llega la ambulancia. El sistema de emergencia realizó la última atención de este tipo el pasado 25 de marzo de este año. Por lo anterior, la dependencia hace un llamado a la ciudadanía para que utilice el 911, que es la línea de emergencia, solo para circunstancias que así lo requieran y poder salvar vidas, ya que insisten en que el 80% de estas llamadas son falsas o de broma. Han confirmado que en este periodo vacacional incluso han incrementado las llamadas de broma, pero lo realmente extraordinario es que sin importar que los niños estén en periodo de vacaciones, estas llamadas se siguen realizando y en muchas ocasiones son por personas ya adultas. Cabe destacar que la línea 911 se conecta con el sistema C4, en donde acude personal de todas las instancias de emergencia, desde Cruz Roja, Tránsito Municipal, Seguridad Pública y otras áreas que así lo requieren. Con información de Luis García, para Vía Noticias, América Ortiz.